Subo, puntos, pará, un, dos, tres, un, dos, tres, arriba lo mismo, ¿sí? No, no pasa nada, tranqui, tranqui, sí, sí, nos acomodamos. ¿Se ve? Quinto, plancha, manos, engarque y desengarque, chicas, ahí, y atrás. Para activar los abdominales, sentadilla con salto, sentadilla con salto, semi-sentadilla voy atrás, semi-sentadilla voy atrás, ¿sí? No es profunda, ¿eh? Tranquilo, a modo de entradita en calor, ¿sí? No lo puedo saltar, lo hago en el lugar, sentadillita, ¿sí? Pero es entradita en calor, tranqui. Y última, ¿no? ¿El abdomen? A una pierna, abrazo, una y una, ¿sí? Si puedo, puedo subir las dos, pero no vamos a exigirnos tantos de entrada. ¿Vale? ¿Están todos listos? Bien, el primero, yo lo voy a hacer con ustedes, lo vamos a hacer nosotros, porque como lo vamos a hacer en vivo, así la gente también de su casa lo puede tener. ¿Puedes ponerte acá? Yo me voy a estar... No, tranqui, ya le vamos a ponerte tranquila que la gente mejora si también te ve vos. Jamás. Bien. ¿Listo? ¿Preparo? ¿Dos rodillas arriba? No, 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 no. No, 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 no. Dale, arriba. Dale. Dale. ¡Bien! ¡Está un ejercicio, chicos! ¡Bien! ¡El segundo! ¡Ama! ¡La tensión técnica! ¡Dale, aguantalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba todo el mundo! ¡Dale, dale! ¡Se viene la sentadilla con el otro alaña! ¡Y baja la bola! ¡Bueno, bueno! ¡Espierta! 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 ¡Ale! ¡Arriba todo el mundo! ¡Ale arriba! ¡Se viene el distro! ¡Espierta! ¡Espierta! ¡Al perro! ¡Espierta! 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 Arriba Se viene El flote lateral Reparante la rodilla Arriba Arriba la rodilla Es una steampi 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 Bien, dale a la cola Se viene la plancha Arriba 3, 2, 1 Vamos Vale, seguilo, seguilo, seguilo Seguilo, seguilo, seguilo Son 8 ¿Cómo estás, Ceci? Marriendo Se me ha dicho con salto 1, 2, 1 1, 2, 1 Atrás Atrás los brazos Mirá, atrás Atrás No, atrás, mirá Cuando tuve la cance Atrás Bien 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 A ver Dale, dale, dale Bien, las dos Inhalas ¡Vale! ¡Branco para atrás! ¡En el brazo una rodilla! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Arriba por encima! ¡Vale! ¡Vale! ¡Compétalo! 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 ¡Vale! ¡Movete! 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 ¡Acorda bienvenida! ¡La planta estométrica! ¡Arriba! 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 ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Eso! ¡Este se siente! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba! Con las manos. Dale con las manos. ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Se estaría con salto! ¡Ven, apena que les pigo los pies! ¡Ven atrás esta cola! ¡Dale! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Gracias. A la altura de las rodillas. Ah, esta a la altura de los tobillos. Ah, esta a la altura de los tobillos. Sí, sí, sí. Bueno, dentro de aquí. Sí, pero no, a mí. Vamos. La van a hacer, chicas. Bandita a la altura de los tobillos. Igual no, capaz se les conviene a saltar por... Por la bomba cada vez. Esta Lucía también. Esta Lucía también. Por eso. Por eso. Están los cabalecitos ahí en mi mochila. ¿Por qué se van a apuntar las dos? Pues se van a apuntar las dos. ¿Dónde está brilla? ¿Dónde está brilla? No está brilla, no está brilla. Ah, no sé. Chicas, lo que vamos a hacer primero, el primer ejercicio. Abro, cierro. Como la banda elástica de la altura, voy a abrir cortito, ¿sí? Ahí nomás. Bajo, cierro. La que puede abrir un poco más, mejor. Cada uno lo hace a su morro, si lo recuerda. Totalmente. Después de los tobillos, voy a agarrar, como es fácil de sacar, los tobillos voy a agarrar y ponerlas en los brazos. Abro hasta donde puedan, ¿cierto? Subo y bajo. ¿Sí? Subo y bajo. Abro hasta donde puedan. Nada más. Si abran los hombros, voy a hacer. Pero no es ese. Es ese. Abro, mantengo, ¿cierto? La resistencia de la banda. Subo y bajo. ¿Listo? Bien. Después de ese, a la altura de las rodillas, desplazamientos, ya lo conocen, ¿sí? Una. Bajo la cola. Dos. Tres. Vuelvo. Una. Dos. Ya lo conocen. Tres. Bien. Sigo con la banda elástica en ese lugar. Hago la plancha, cuatro pollos, voy a una pierna. Primero con una. Dos. Paranudios. El otro ejercicio con la otra pierna. ¿Listo? Vámonos. Tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La reina. ¿Listo? Vámonos. Eso. Bien. Esa. Bien, Ceci. Ahí va. Esa. Muy buena. Mantener ahí. Bien. Hasta lo que puedas. Bien, Chica. Me salgo. Vamos a los mantelazos. Listo. Abro. Sube. Bajo. Eso. Subo. Y bajo. Lo mantengo. Bien. 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 Duro. Eso. Bien. Lo mantengo. Bien, chicas. Buena. Vamos. A los músculos. Listo. Desplazamiento. Tres. Una. Dos. Tres. Fuerte. Una. Dos. Tres. Vamos. Dos. Tres. Eso. Vuelo. Vamos. Una. Dos. Tres. Vuelo. Una. Dos. Tres. Bien. Vivo con Maracolcho. Sigo con la banda. En esa posición. A una hacia la pierna. En el costado. Abro. Vamos. Una. Tres. En el costado. Ahí va. Tres. 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 Montero. Bien. Y todo el paro, vamos para la banda de los rodillos. 1, 2, 3, 2, 1. Vamos, en la anilla. Esa, ahí está. Muy bien. Mantenelo. Bien. Bien. Bien, sigan. Salgo. A los antebrazos. La resistencia. Sube. Vamos. Vamos. Eso. Vamos con las piernas, suelen. A ver. Bien. Muy bien. Vamos fuerza con la resistencia de la banda. Eso. Listo. Vámonos juntos. Desplazamiento. En esta anilla. 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3. Vuelve. 1, 2, 3. Vuelvo. 1, baja en la cola. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí vamos. Muy bien. Primero con una. Eso. Bien, chicas. Lo mismo. Dale, Zulmi, dale. Otra, igual. Dale. Dale, metele esos glúteos, dale. Zulmi, la espalda derecha. Ahí está. Buenas, Ceci. Eso. Separame más la rodilla que el talón. La rodilla, más la rodilla. Eso. Eso. Bien, chicas. Bien. Salgo. Vamos a los colichos. Ahí, ahí. Listo. Listo. Vamos. Listo. Bien. Es Bueno Saco Antebrazos Que no te gane De abajo Una Eso Brazos estirados Ojo a las muñecas, chicas Bien, levanta el brazo Eso, mantenelo Muy bien Vamos Vamos Desplazo, tres Una Dos Tres Vuelve Una Dos Eso Tres La cola baja Una Dos Tres Muy bien Una Dos Tres Vamos Tres Cuatro Esa A la contra, chicas Cuatro A la rollo Recuerden Repara la rodilla La rodilla La rodilla Bien Muy bien Bien ahí Vamos 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 Muy bien Exacto Lo mismo En el otro lado Dale que te siente mejor esta vez Separa la rodilla No el pie La rodilla Ya Listo Dale Bien Bien Muy bien Eso, chicas Buenas ¿Cómo estamos? Bravo Bravo El culo prendido Fuego ¿Cómo están? Hermoso Divino No, no, no Sí, sí No, no Ya lo sé Ya está ¿Estás preparado? Espectacular Reaplicado Reaplicado Buenísimo Bueno, chicas Vamos a tocar primero Lo dejamos para respirar La parte más localizada Si nos da tiempo Dale ahora No, no, no Dale ¿Está bien? ¿Lo segura? Seguila, seguila Bueno, chicas Ahora, escuchen Sentadilla isométrica Brazos estirados ¿Sí? Brazos estirados Sentadilla isométrica ¿Trabajamos con la pelota? Una, dos Lo pueden trabajar con la pared Sí, pero pelota hermano Todo este circuito Lo vamos a hacer con la pelota Quiero que me alcanzan Una pelota para todas ¿De acuerdo? Sí, sí Una 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 Agarrate esa, feliz Ahí, allá, chicas Para una Una sola me parece Lo más bien Creo que hay en el canal Sí Puso, mirá Para todas No Acá no hay que salir Porque hay que ir a la venta Sin metálico ¡Esa! ¡Buenísimo! Ahí está Bien, chicas Primer ejercicio Sentadilla isométrica ¿Sí? Estiro piernas Y al finalizar Voy a estirar Digo, voy a ponerme en punta de pie Y levanto los brazos Bajo Punta de pie Y bajo ¿Es el segundo? Es el primero Ah, está bien Sentadilla isométrica Subo Estiro punta de pie Y estiro los brazos Un, dos, tres Entonces sostengo abajo Sostengo 3 segundos Estiro piernas Levanto brazos Y punta de pie Bien Listo La otra Acostados Boca abajo Buena pelota Voy por delante Lo hacemos ahí Lo hacemos ahí Lo hacemos ahí Voy pasando la pelota De mano en mano De mano en mano El tronco Ojo cuando levanten De no arquear demasiado Llegas ¿Sí? Eso No levanten la cabeza La mostra De no hacer una hiperfección Voy a mirar hacia el piso Para no generar molestia En la espalda Ni tampoco en la zona lumbar ¿Sí? Bien Pero al hacer este movimiento De apertura También trabaja dorsales No solamente el lumbar Sino también la parte de arriba Si te ves un nadando Sigo con la pelota Voy con abdominales Tronco hacia atrás Paso la pelota De pierna a pierna Es como un 8 Siempre con afuera De afuera hacia adentro ¿Entiendes? Lo muestro de costado Es de coordinación pura Eso ¿Qué pasó? Bueno Y el último Que era el tríceps Bien ¿Sí? Pierna adelante Otra atrás La pierna que está adelante El mismo brazo No, pero no tiene carga Manu Hacelo ¿Vos no hacen el tríceps? No Lo hacen en apoyo Agarren una base Lo que quieran La cama La parte de abajo La cama aquí Y lo hacen Eso ¿Sí? Lo pueden hacer Con las piernas flexionadas O con las piernas extendidas Para darle mayor intensidad ¿Bien? Lo pueden hacer acá Sole No Así le dejas la cama A Ceci Sí Sí, lo haces acá Total no se te ve La cabeza ¡Eda! 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 ¡Bien! ¿Listo, chicas? ¿Listo, chicas? ¡Eda! ¡Eda! ¡Tú listos! ¡Listo, chicas! ¡Listo, chicas! ¡Eda! 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 Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Cantos! ¡Esta! 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 Llega un poquito hacia atrás. Pérdida de objetivo casi. Muy bien. Manteneros. Bien. Vamos con el tricel, chicas. ¡Alega, pañera, pañera! ¡En tu casa agarrate la silla, eh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Nos podemos entrar? ¡Sí! ¿Quién está? ¡Bien! 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 ¡Aquí, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué te pasó, Sole? No está bien No pasó nada, no pasó nada Sigue, sigue en vivo Dale, Sole, tres entradillas ¿Estás bien? Sí, sí No te pudo estar sola ¿Estás bien, Sole? Perfecto No pasa nada Vamos al piso Vamos al piso, chicas, se acuerdan este y ahora cierro Vamos a la pausa Brazos extendidos Tres, dos, uno Dale Tres, 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 tres ¡Au! ¡Bien! 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 Bueno, la parte de la pierna, ahora en el brazo. ¡Bien! 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 Vamos a intentar levantar mi coordination. ¡Bien! 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 No me encuentro casi. ¿No? Bien, vamos con los críceps. Bien, vamos con los críceps. Bien, chicas. ¿Cómo están? Bien. Vamos con la última. ¿Listo? Vamos. Un, dos, tres. Eso. Sube. Vaya. Un, dos, tres. Bien. Un, dos, tres. Es. Un, dos, tres. Bien, baja la cola. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien. Bien. No levantes el pecho. Bien. Mirando. En el suelo. No levantes el pecho. Va. A ver. Bien. 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 Los dos brazos. Los dos brazos. Así es. Los dos brazos. Eso. Ahí está mejor. Mirá. Esa. Bien. Adominales, chicas. Le doy una vuelta. No se lo olviden. Bien. 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 Don't be patient. Amor. Bien. Bien. los díceps, no te me olvides bien bien chicas, ¿cómo están? nos faltó la flexión en el brazo ¿qué querían? ¿qué querían? ¿cómo están ustedes? ¿en serio? ¿la podemos hacer? ¿podemos hacer a su chica? ¡es sí, sientela! ¡fue bueno! ¡no hay bien retenido en cuenta la chica bueno, ahora si Juli querés ¿aerían a lo más con lo del gilte? no, 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 it's not so Me parece que es Juli sin ti. Vení, pero lo hacemos también. Yo lo hago, pero bien lo tienes que hacer, también. Ahí va, ahí va. Claro. Bien. La oferta de fondo. Bien, ¿cómo estamos? Bien. ¿Hacemos una más? No, no. Un poquito más, pero bien localizado. Eso, ahí está bien, bien. Sí, claro. Esa es la que tú ves, ahí como... Pero es el internet, ¿quién está? Pero estoy cansada. ¿Dónde queda la juventud? Vos se la que tiene que decir. Sí. Eso. Bien, bien. Ahí no vas a ponerse la hija. Vos decís que sí, que sí, pero... Seguí. Seguí. Vamos. Vamos. ¿Viste los brazos? Ahí tenés cierto. Ah, no sé. Está bien, no, 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 no. Dos más. Allá acaba, chicas. En el norte. Acá hay chicas. Por favor. Acá también, si no tengo... Bien. Se ponen las tobilleritas. Vamos al sofist. ¿Cuál, choneta? Bien. Bien. Primer ejercicio. Patada a la extensión lateral. Diagonal arriba. Bien. 40 segundos. Bien. Una ocasión de las brazos anteriores. En todo el total. ¿Sí? Serían 20 segundos con cada pierna, pero lo hago todo uno y uno, lo alterno. Patada para allá. Patada para allá. Ahora, es importante que apoyen las manos y no los antebrazos, porque si no, se torna más lento el cambio. Bien. Rapidito. Bien. Segundo ejercicio. Te pongo de costadito. Mano atrás de la nuca. Cintura. Bien. Todo este sitio doblado. Suena la campanita. Me voy todo al otro lado. Tercero. Atomis más aductores. Bien localizadito todo. ¿Bien? Ahí estamos todos. Es cortito. Es glúteos, cintura más abertor y autónoma más abdominales. Serían 1, 2, 3, 4, 5. 4. 4 ejercicios. 40 segundos por 6 segundos de descanso. Claro, me fijan 6 segundos. ¿Listo? Dame. Sí. No, poneme 5 ejercicios. Yo te la llevo el otro. 6 segundos. Sí. Baja. 5. ¿Cuántos ciclos? No. 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 ¿Listo? ¿Preparada? Vamos. Arriba. Paseo, paseo, paseo. Diceos. La comida. Dale. Dale, dale, dale. Bien ativo. Dale. Dale, 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 que quedan tres, dos, una, siete, recosilita, y dos, dale. Dale, 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 dale ¡Vale, Solé! ¡Vale, Solé! ¡Bien! ¡Cambiado! ¡Rapidito! ¡Vale! Nos puedes hacer con el antebrazo o con la silla que es un poquito más encima. ¡Vale, Solé! 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 ¡Vale! 3, 2, 1. Vamos por el lado de mi alma. Vamos, dale. Dale. Bien, bien, dale. Dale, dale, dale. ¡Vale! Bien, ambos ya. Puntad las patas en los pies y ahí levantad las bolas. ¡Suerte! ¡Levanta! 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 ¡Siempre arriba, dale! Los izquierdos de mariposa. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Siempre arriba, dale! ¡Siempre arriba, marrú! ¡Tres, dos, uno! ¡Viemos! ¡Dale, la vuelta! ¡Sí, vamos! ¡Dale, feliz! ¡Dale, feliz! ¡Dale, feliz! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale, una y una! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¿Cómo se supone que la batería se ve en el centro de la televisión? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apóstate en subir la piedra y también un poquito más fácil si quieres! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que nos quedan bien! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Dale, marcha! ¡Bien! ¡Cambiando, cambiando, cambiando, cambiando! ¡Bien! ¡Está! ¡Va! ¡Bara, bara, bara, bara! ¡Bajo, baby! ¡Bien! 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 Dale poquito Nueve Ocho Bien La apertura Dale Echa que te más Que te más Lo que le mató el Manu Que he compulado de viernes Dale, dale Este me gusta porque es el miedo Dale, dale, dale ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Uh! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Vamos arriba, dale! ¡Vete, sí, lo puedo bailar con la piel, dice! ¡Dale, dale! ¡Ven, tiene cabina, dale! ¡Mira, vamos a dar un trino! ¡Dale! ¡Dale, con la música, dale! ¡Vamos, mejor, 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 mejor! ¡Vamos, mejor! ¡Vamos, pues, ¡vamos! ¡Puerte,aja! ¡Vamos! ¡No se hier ¿verdad? ¡Vamos abajo! ¡Vamos! 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 Bien, chicas, sáquenselas, Toby. Pero es que estuvo a ver tranquilo, fue bien lo calificadito. Bien, juntamos plantas de los pies, bajamos pecho sobre piernas, ponemos romántico. ¿Más lo tenés en los gacos? No, no, yo lo tengo que hacer, va a venir y va a hablar. Bueno. Push me, cualquiera cantaba ella. Poneme la del chaco, el enamorado. Poneme la del palacio, por favor. La de mi novio, la de mi novio. ¿Qué te llama? La de mi novio. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vale, dice 26! ¡Gracias! ¿Cuántas? ¿Cuántas pistas tiene? ¿La de Juli? ¡Este, Juli de la Mara de la Mara de la Mara de la Mara? ¡Au! ¡Aca pieza, acá pieza! ¡Cámbialo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso es todo! ¡Eh! ¡Eso es todo! ¡A ver, chaco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así que viene! ¡Y bueno, con eso! ¡Para la vida que se dice! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La gente puede poner la risa en el alfón! ¡No sé! ¡Ah! ¡No se importa suena! ¡No se puede tomar! ¡Talón a la cola! ¡Saca todo! ¡Saca todo! ¡Sí! ¡Para la muerte! ¡Y en su parte cómo está! ¡No! ¡Ay, cómo está! ¡Ahhh! ¡Cambiando, cambiando, cambiando! ¡Ahhhh! ¡Con las piernas hacia arriba! ¡Ven! 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 ¡Escof! ¿Y cómo dices? ¿Qué más? La reconoce. No lo conoces. Mamá no lo gusta. ¿No la ves? ¿No la ves? Bien, me ha quedado así. Arriba y atrás. Cámbialo. 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 Abajo de las dos últimas pares. Cámbialo. Cámbialo. Arriba. Cámbialo. 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 En las rodillas vamos a ver, ya nos vamos a ver con la ancho Amigos, chicas y Chofita Los fotó por hoy divinas, ¡gracias! ¡Bravo! Viernes, joda, joda chicas, escuchen las tobilleritas las vas en un bollito Y me las dejan allá al lado del canacito Y las banditas me las dejan Allá al lado de aquella Sí Bueno Todo para allá Y las colchonetas me las dejan acá Chau